After, aquí empieza todo. Comprá tu entrada anticipada online en Cinemark y Hoyts y participá por tu lugar en el fan event de After. Viví en exclusiva un fragmento de la película antes que nadie y solo en Cinemark y Hoyts. Además, si sos socio cinefan, participá por un kit de merchandising exclusivo de la película. After, aquí empieza todo. 11 de abril, solo en cines. Disfrutala en Cinemark y Hoyts. ¡Gracias!